Música Que lo que peñita, bienvenidos a otro video para el canal Un video que tendría que haber subido ayer Pero como soy un poco noob en Youtube, pues la lié Puse la programación y tal, pero lo puse en privado sin querer Y nada, pues vamos a repetir lo mismo Os voy a enseñar las summons que tiré ayer con mis colegas ¿Vale? Tres pantallazos con cosas interesantes que tampoco tocó mucho Bueno, sí tocó mucho, pero en verdad no todo lo que queríamos También las quería grabar, pero no pude, no se podía Y nada, pues lo que iba a subir ayer era como tumbar a Goku O sea, me quiero tirar a Goku Me lo quiero tirar No, me quiero reventar a Goku ¿Por qué todo suena mal? Quiero nada, tirar abajo el evento de Goku ¿Vale? Quiero probar con villanos Quiero probar con todos los equipos que me pueda hacer Y a ver si lo tiro abajo y me saco las medallitas ¿Vale? Como habéis visto en la entrada, ahí en la pantalla principal, Goku ¿Vale? Pero ya os digo, voy a poner las fotos de los summons por aquí al lado Y nada, ya veréis lo que me ha tocado Y creo que mañana voy a tirar, voy a hacer un vídeo Que esto sí lo grabaré en casa, lo podré grabar De nada, haciendo unas tiraditas a ver si sale Belleta Esta vez vamos a probar Eh... De tirar a Goku con... Con Mono Xtreme ¿Vale? Ya, como habéis visto, me ha salido Goku Black Pero... No tiene el super ataque al 10 No le tengo hecho el Dokkan todavía No se lo puedo hacer, no está el evento Y nada, lo probaremos con... Mi antiguo... Bueno, mi antiguo... El equipo de Xtreme que siempre llevo llevando ¿Vale? Objetos de cura, fantasma y defensa Y... Vamos al lío A ver qué tal se porta O sea, las veces que me he pasado a Goku Me ha sido muy fácil con Xtreme, eh O sea... Es que estoy... Bueno, tampoco hay cápsulas doradas Así que vamos por aquí Enjezamos a su... A ver, a ver... Si os lo habéis pasado ya del evento y tal Si queréis poner en los comentarios Con qué equipo os lo habéis pasado Si os da más jaleo Si no tenéis equipo para pasarlo Y queréis rularme la Vox Por Twitter, lo que sea ¿Vale? Me enviáis un mensaje y... Y os intento apañar un equipo A ver... A ver qué tal Siempre y cuando lo queráis probar Si lo pasáis sobrado Pues simplemente decídmelo Decídme con qué equipo lo habéis pasado A ver... Bueno, podemos... Aquí yo creo que podemos hacer apuestas De cuántos turnos duran Porque si mi Mercer Tamasu Mete un crítico Esto ya está... Acabaete, yo creo One hit Eight mil Nueve mil Y a ver, a ver qué hace Tamasu Un millón Un millón cinco mil Un millón cincuenta mil, perdón Y otro crítico Mira Dos ataques y... Ahora a ver Contra Goku o Zaru A ver... Nos pega aquí un grito de mono Y a ver... A ver cómo nos pega No, va a pegar dentro Va a pegarle a todos, eh Joder Pues... Vamos allá A ver... Yanenba Yo no sé qué... No me acuerdo qué link tiene Yanenba Pero es que buffa a todos De una manera que es algo exagerado El ataque, eh O sea, ya... Y el ataque y el ki, además O sea, me parece... Me parece de otro planeta Yanenba A ver este si nos aguanta un pelín más Que... De Hugo Super Saiyan 3 Porque... Me ha salido a poco, ¿sabes? Pues mira, adicional Le bajamos la defensa dos veces Y... Y crítico Adicional y crítico Increíble Los dupes, o sea, el dupe system Si os toca un personaje tocho O sea, que es tocho O cualquier SSR Yo me estoy guardando todos los SSRs Para metérselos en un camino de dupe Aunque no tenga el super ataque al 10 Me... Me lo guardo Me lo guardo Y algún día los usaré, yo creo Y nada, pues... Vamos por aquí Realmente Y vamos a recuperarnos Un poquito de vida Con Boo Especial También me ha tocado este Goku Super Saiyan 3 Que se transforma en Ocaro, ¿eh? Ahora, pues... Toca el farmeo de medallas Y... En ello estamos Ahora... Plato fuerte A ver... Goku Super Saiyan 4 Se dice que está más fuerte Que es más fuerte que nunca Así que... Vamos a ver Qué tal se comporta Creo que sí Que vamos a tanquear Vamos a dejar el turno tal y como está Vamos a empezar a pegar con Freezer Que me han tocado dos dupes de él Dos Freezer Dos Golden Freezer Me molaría subirle el Super Ataque al 10 En un futuro Mucho farmeo O sea, con las tiradas de ayer Ahora mismo el juego Farmear 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 Como siempre, ¿no? Pero... Pero más aún Va, Omega Un crítico y un doble Como antes, va No estaría nada mal Nada A ver ¿Qué tal se comporta Goku? Bien 3.000 4.000 4.000 Genial Aquí vienen los fuertes ¿Creéis? ¿Creéis que me lo puedo hacer? ¿De una? Yo creo... Si miramos el... El Black Rose que me he pillado de amigo 11 de... De ataque doble Y nivel 15 de crítico ¡Puah! Se va a ir de las manos como a un doble y un crítico A mí se molestan lilas para Goku Pero se puede ir de las manos 700.000 Nada Mmm Pues... Creo que la he liado, ¿eh? Porque me va a comer aquí un super ataque Y me va a quitar Me va a quitar bastante Y... ¡Uuuh! ¡Qué peligro! Confiamos en mi Black Rose Me mata, ¿eh? Si no... Me mata ¡Fuah! 9.687 de vida ¡Fuah! Se le fue un poco de las manos Vale, pues... Nada Tanquear con Omega Shenron Que no va a ser... Si, va a ser super ataque Y... ¡Fuah! Es que... Pe-pe-pe-pe-pe-pe No me va a hacer... ¡Uuh! Turno de mierda, ¿eh? Turno... Turno caca Mira, es que ni Omega Shenron, tío No me da cuenta Aquí viene superataque seguro Vamos Bien de esquivar, bien de esquivar Ningún superataque de momento, ¿eh? Me parece extraño Por parte de Goku Y nada, en este turno Sí que sí, ¿no? Aquí ya se acabó Sí, 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 yo creo que sí Ningún superataque me ha tirado de momento Esto es mucha suerte Las otras veces que me lo he pasado Me ha tirado uno, incluso dos Diferentes turnos, ¿eh? Por eso A ver, a ver Y fuera Y nada, pues este es el evento Las siete medallitas Medallitas más para Goku Clear Y nada Y aquí se acabó el evento Creo que tengo 21 medallitas Ahora saldrá Si carga bien todo Si va rápido Y nada Solo lo quiero confirmar Siete medallitas Ahora mira, 24 Genial Y nada, gente Pues hasta aquí el vídeo Voy a ir subiendo más vídeos Haciéndome a Goku primero Porque necesito las medallas Y luego haciéndome a Vegeta Con diferentes team, ¿vale? Para que... Yo que sé Para que se vea Para que sea un pelín más divertido Algún team será más divertido que otro Con otro sufriré más Otro menos Y nada Y si os ha gustado Like Si no estáis suscritos todavía Os suscribís Si queréis, claro Y nada Nos vemos en el siguiente Aight